Si el milenio haya existido algún motivo Que tan especial para hacer la canción Eres tú, ya grito abierto te lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón Si el milenio haya existido algún motivo Tan especial para hacer la canción Eres tú, ya grito abierto te lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez, cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez, cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino De tan bonita de figuras cultural De juvenil, de mejillas sonrojadas Y de castigo, una carita ingenial Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino De tan bonita de figuras cultural De juvenil, de mejillas sonrojadas Y de castigo, una carita ingenial ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una permisa a mi ser enamorado 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 Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar